¿Qué pasa? Estás muy consentido y creo que es por esto. Bueno, hoy vamos a ver un video sobre catnip, la hierba de los gatos. Esta hierba de gatos es la que yo tengo. Mírenla bien. Se llama Extreme Catnip. Yo compré de otra, pero no les hizo efecto. Así que, si ustedes ya probaron una hierba de gatos y dicen, no, mi gato no sintió nada, estaba igual, cambien de marca a esta. Porque les compré la otra y no les hacía nada, no les gustaba, ni siquiera... Miren, se vuelve como loco. Aquí dice, Extreme Catnip. Dice que es un catnip más fuerte que el normal. Hace que los gatos se envuelvan en sí mismos, salten y corran. Y la reacción usualmente dura de 5 a 15 minutos. Los gatitos raramente responden al cátivo, o sea, como que los gatitos bebés. El catnip puede ser adicionado en la comida y ofrecerá una divertida cena para el gato. Dice que se podría conservar en el refrigerador para máxima frescura. Bueno, este es el catnip que tengo, es de... Synergy Labs. Uy, me botaba este gato. Ahora les voy a dejar unas imágenes de cómo los gatitos reaccionan con ese catnip. Las imágenes no sin antes decirles que si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like y comenten si tienen algunas dudas o si quieren que les haga un video de algo en específico sobre los gatos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao, chao. El catnip se conoce también como hierba gatuna o menta de los gatos. Y tiene algunos efectos como psíquicos o psicológicos sobre los gatos. Lo que se recomienda es dar no más de una cuchara a tu gato por día. Así de esta manera no le hará daño. Si le das un poco más puede que el gato tenga diarrea. Más o menos el montoncito que están viendo ahí en el video es lo que se les puede dar a ellos por día. De pronto un poquitito más, pero no exceder de esa cantidad. Su efecto es intenso, dura más o menos 10 minutos de intensidad y luego siguen como otros siguientes 10 minutos en un efecto un poquito más suave. Bueno, en inglés es conocida esta hierba gatera como catnip o catmine. Pero en español se le conoce como hierba gatuna o menta de los gatos. ¿A qué se debe que tenga esos efectos sobre los gatos? Debido a un componente que se conoce como nepetalactona. Ese compuesto se encuentra dentro de la planta. O sea, la hierba gatuna es una hierba, una planta que está en la naturaleza. Al comienzo puede ser que el gato reaccione de una forma muy cariñosa o muy juguetona. Y después de un rato se quede como pensativo y como muy quieto. Y luego vuelve al estado en que siempre se encuentra. Un buen uso que le pueden dar a esta hierba, si ustedes no quieren que el gato arañe en un lugar particular, entonces pongan catnip donde ustedes quieren que el gato arañe. Por ejemplo, en el rascador o en un gimnasio o en un cojín destinado para el gato. Más adelante van a ver las imágenes. La puse en el gimnasio de los gatos para que ellos estén ahí. Ustedes van a notar que luego el gato se encariña con el lugar donde pusieron el catnip y va a tratar de dormir ahí frecuentemente. También un consejo que les puedo dar es que froten el catnip contra sus manos para que se reviente como las partículas que tiene y pueda oler más. Cuando ustedes se acerquen el catnip al olfato van a sentir que huele delicioso. Es como un olor como mentolado pero a la vez como ácido. Música Les recomiendo que les den catnip a los gatitos, el cual funciona en el 80% de los gatos. Hay un 20% de gatos a los que no les hace efecto pero también pienso que va en la marca del catnip, como les comenté al comienzo del video. Música Es muy importante que observen cómo reacciona su gato al catnip. No todos los gatitos reaccionan bien, la mayoría sí lo hacen. Pero si ustedes ven que el gato reacciona como muy asustado, pues mejor no le den catnip. Como ven el catnip es una experiencia muy divertida tanto para los gatitos como para los humanos que pueden divertirse al ver cómo reaccionan los gatos. Les recomiendo que les den el catnip en el momento en que el gatito se encuentra como más aburrido. Hay momentos en el día en que ellos ya no duermen pero se sienten como estresados y quieren hacer algo divertido. Entonces en ese momento como un estímulo le pueden dar carne, pero no lo hagan más de una vez al día. Música En el caso de mis gatos les puedo contar que la gata reacciona de forma muy cariñosa. Como pueden ver ahí en el video ella se frota y se soba sobre la parte del gimnasio donde le haya puesto el catnip. Y también si uno la acaricia ella se deja acariciar, aunque pues generalmente los persas son animalitos muy cariñosos. Ella pues no tanto como el típico persa, pero cuando le pongo el catnip veo que se pone más cariñosa y se pone muy juguetona. En el caso del gato él reacciona no tanto cariñoso sino como muy juguetón, muy activo, se tira en el gimnasio, empieza a arañar. Se dice por ahí que los gatos cuando están bajo los efectos del catnip piensan que están capturando ratones o insectos que solo están en su imaginación. Por eso se quedan como viendo al aire y saltan repentinamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!